A presidente Nayib Bukele le van a soltar los perros y lo van a tratar de destrozar. Y si no tiene el respaldo de ustedes, no es nadie. Necesitan estudiar mucho su historia. Necesitan asumirla, defenderla, porque finalmente es el destino de ustedes y el de sus hijos. Mi querido, gracias. Hoy nos acompaña un colega, un periodista desde Perú. Este hombre ha sido tendencia en los últimos meses con sus temas que ha tratado. Política de su país, de Perú, política internacional. Y cada comentario que hace llama la atención de todos aquellos que escuchamos sus análisis. Para mí es un honor, me siento sumamente privilegiado de poder contar esta noche con alguien de la magnitud periodística y profesional de este ser que hoy vamos a conocer. Recibamos en nuestra plataforma de Indiomar Villanueva hashtag comenta al colega periodista Juan José del Castillo desde Perú. Aquí está con nosotros. Hermanos, buenas noches, bendiciones, bienvenido a este su espacio, su casa de República Dominicana para el mundo. Mi querido Indiomar Villanueva, un abrazo inmenso para ti y por tu intermedio a todos nuestros hermanos latinoamericanos, centroamericanos, hermanos de la patria grande que se unen a esta gran familia nuestra y que nos hermanan día a día, hora a hora, hashtag a hashtag. Mi querido hermano, y a tus órdenes para lo que tú, hombre, quieras plantear y conversar. Y la gente se pregunta, porque han visto sus comentarios hacia Centroamérica, principalmente al presidente Bukele. Y es la pregunta que siempre me han hecho a mí y yo se la transmito a usted lo que ellos están expresando. ¿Qué expresa? Munición de alto calibre. ¿Por qué usted opina también del presidente Bukele y su forma de gobernar? ¿O qué opina usted del presidente Bukele y de su forma de gobernar? Mira, yo he sido un crítico brutal del presidente Bukele hasta el primero de mayo pasado. Yo le sugiero que vean los videos que he hecho, porque ahí están. Yo le he dado así de madre. ¡Pa, pa, pa, pa! Y hay un Bukele versión 2.0. Yo les sugiero que vean el video en el que se para frente a la prensa y hay un medio que se llama Gato Encerrado. Y la muchacha así toda nerviosa le dice, Presidente, ¿y por qué usted ha decidido romper este convenio con la OEA para la lucha contra la impunidad? Y Bukele tiene una respuesta que a mí me pinta un nuevo personaje. Dice, han tenido que pasar estos años en el gobierno para darme cuenta que lo que yo creía no era cierto. Creí que esto llamado Comunidad Internacional era un grupo de instituciones honorables, cuando en realidad, y voy a poner un término que yo pongo, ¿no? Era una bolsa de gatos rabiosos, cada quien luchando por su lado. ¿Ya? Entonces, yo me... Y Bukele dice, me acabo de dar cuenta. Y todavía le dice a la muchacha, ¿no? Gato Encerrado. ¿Ese medio no lo financia George Soros? George Soros. Ah, le dice. Bueno, entonces no me vengas a decir. Yo respeto porque tu trabajo finalmente es venir a hacer esta pregunta, pero entiende que tú no vienes a hacerme la pregunta que tú quieres hacer, sino me haces la pregunta que le interesa que me haga el dueño de tu medio que te paga, ¿no? Entonces, hay dos Bukeles. El 1 de mayo para atrás y el 1 de mayo para adelante. Es un hombre que en un momento de su historia dice, ¡Uy, me di cuenta dónde estoy! Y la valentía de decir, borró mi cuenta nueva, vamos para adelante. Bukele viaja en febrero de este año a Estados Unidos para ser recibido por Biden. Y Biden le dice, sigue intentándolo, vuelvo otro día, vamos a ver cuándo lo atendamos. Y Bukele dice, bien. Ok, chao, chao. Te vine a decir que Xi Jinping me estaba llamando, pero quise tener la cortesía de decírtelo. Chao, chao, nos vemos, pañuelito blanco. Nos vemos, bye, bye. Avioncito, ya estoy yendo a Pekín. Y Xi Jinping lo esperaba con una sonrisa, igual que la tuya, sí. Sí. Con un fajo. Pues 500 millones de dólares acá. Ah, Bukele, ¿cómo está? Xi Jinping, aquí está, toma, 500 millones de dólares. Y no te preocupes en devolvermelas. Tú inviértelo en temas sociales que tú creas. ¿Tú crees que Xi Jinping lo hace porque es la madre Teresita de Calcuta? No. Porque hay intereses geopolíticos y eso hay que entenderlo. Exacto. En geopolítica no hay buenos ni malos. O sea, hay una gama. Entonces, nuestra chamba, nuestro trabajo es entender esas luces y sombras de la geopolítica. Hay una pregunta que es un poco, no voy a decir que acciosa, sino que ha sido muy reabundada en las redes sociales y es la actitud que usted acaba de mencionar de la administración Biden hacia el presidente Bukele y su gobierno. Bueno, de hecho, hay un epíteto, un descalificativo muy feo que siguen utilizando desde la administración Biden y es el Triángulo del Norte, refiriéndose a Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Cree usted que esta represión, en base a la análisis que usted acaba de hacer, se debe a esa actitud de Bukele de decirle a la administración Biden, hey, nuestra amistad con ustedes siempre estará, pero no son los únicos. O sea, ha habido como una manifestación de querer, primero, decir que esta administración de Bukele está plagada de corrupción. Usted vio la lista Angel, donde solamente salieron cuatro personas de los partidos más corruptos de la historia de El Salvador y de la actual administración de Bukele salieron seis o siete. O sea, totalmente, una total discrepancia entre la realidad política de El Salvador y la corrupción que se vivió en los gobiernos anteriores. ¿Qué opina usted sobre esto de la actitud de Estados Unidos hacia el presidente Bukele? Ya sea Latinoamérica. ¿O Latinoamérica? Hay una miopía. Y lo voy a plantear en este término porque mucha gente a veces no entiende, pero tengo que repetirlo las veces que sea necesario para que cuando menos la posición de nuestro medio sea entendido. Nosotros no estamos en contra de Estados Unidos. No odiamos a Estados Unidos. Eso hay que dejarlo claro. No somos enemigos de... Somos críticos. Somos de una situación que no ha funcionado bien. Y se lo planteo de esta manera a mis amigos de la élite de la potencia del norte. A ustedes, señores de la élite, a ustedes que se gradúan en Wayne's Point, en Harvard, en Yale, a ustedes, más que nadie, les conviene que América Latina se construya como la patria grande. Al principal interesado de que nos vaya bien es a ustedes, señores de Gringolandia. ¿Por qué? Porque si nos va bien van a tener un socio con intereses conjuntos que podrán negociar de par a par en un mundo multipolar. Los chinos se los van a comer hasta las espinitas si es que no entienden eso. Y no solo los chinos, los rusos están redimensionando sus posibilidades geopolíticas que tarde o temprano se van a convertir en habilidades económicas. Sus habilidades científicas tarde o temprano se van a convertir en potencialidades económicas. Se los van a comer hasta la espinita, hasta la médula, si no entienden que el principal socio con quien deben llevarse bien es con Latinoamérica. En una relación win-win, que es parte de la cultura estadounidense. Ganar-ganar. O sea, no queremos una relación en la que ustedes ganen y nosotros seamos los eternos jodidos que no tenemos para mantener a nuestras generaciones. Si ustedes quieren una relación de ese tipo, no va a funcionar bien. O sea, no más pinochets, no más videlas, no va a funcionar, no más fojimoris, no va a funcionar. Replanteemos nuestra relación. Entonces, Bukele la ha visto y la tiene clara. Él dice, a ver, a ver, ¿por qué yo tengo que ir así como que separadito? Oye, pero si el triángulo tiene todo el derecho de ser una potencia hegemónica por sí misma, por la posición geoestratégica que se encuentra. Entonces, a ver, gringo, vamos a entendernos, gringo. Tú tener tus intereses, nosotros tener nuestros propios intereses, gringo. ¿Ya? Ok, ¿tú qué quieres? Tú quieres esto. Yo quiero esto, gringo. Yo te voy a decir no en algunas cosas. Lo siento, no sé posible. Buscarlo por otro lado. Buena suerte. Bye, bye. Por acá va a pasarme, querida China, porque es mi interés. No digo que me hipoteca los intereses chinos. Hay una expresión muy dura, pero si me permites la voy a decir. Claro que sí. Pensador argentino. No se trata de cambiar de collar. Se trata de dejar de ser perros. Sé que es duro. ¿No? Es duro. Sí. Pero, o sea, no se trata de cambiar de collar, señores. ¿Cree usted que se reproducirá? ¿Esta gestión bukeliana en El Salvador, en toda América Latina? Yo creo que este proceso comenzó con Andrés Manuel. ¿Ya? Sí. Entonces, Andrés Manuel arranca ese proceso y, por supuesto, se van sumando, se van aglutinando procesos como, por ejemplo, el de Nayib Bukele, que dice, chuta, dos años no me di cuenta que esto de comunidad internacional era una bolsa de gatos rabiosos. Ah, ya. Entonces, referente adelante, Andrés Manuel. Eche para adelante, ¿no? Así es. Ya, entonces, pues, él ocupa de Nayib, ¿no? Nayib pone agenda a partir de, muy bien, les cuento que estoy en las Naciones Unidas, muchachos, acá va, pues, punto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cree que Nayib Bukele es un populista o un presidente popular? No, no, no. Eso de populista es el San Benito que le han querido colgar a todos los presidentes latinoamericanos que han tenido interés por los vulnerables. Es populista. ¿Por qué? Porque quiero darle este estudio a los más pobres. Ah, eres un catrochavista, populista, dictador, comunista. Estás loco. Ese muchacho tiene derecho a estudiar. Ah, eres un populista. Tiene, hasta el momento, catalogado por los organismos internacionales, el mejor presidente del mundo. Hasta ahora sigue demostrando un compromiso social con la población. Y yo sé que todos estaremos pendientes de todo lo que haga. Como dijo Jota, somos críticos. Lo bueno, hay que realzarlo. Lo que no esté bien, hay que analizarlo y buscar los puntos donde hacerle entender que no está bien. Pero sin dejar de decirlo, aquí estamos para ser críticos objetivos, no para dañar ni desacreditar ninguna imagen. Nosotros creemos como latinos que aunque tengamos relaciones comerciales con un país potencia, no quiere decir que como países no podamos tener también nuestra economía sostenible. Y creo que esto es lo que le ha faltado a Latinoamérica Jota, que siempre estamos dependiendo de potencias en cuanto a lo que ellos puedan darnos, porque tristemente fuimos dañados como sociedad a recibir ayudas para devolver con favores. Y nunca los favores económicos terminan de pagarse. Nunca. Los favores económicos se deben toda la vida. Así que Jota, un mensaje final, un mensaje final para la gente que le están pidiendo. Los favores económicos no existen. Alguien al final siempre termina pagando el lonche, no hay nada gratis acá. Pero muy caro, muy caro. Un mensaje final, no sé final, pero un mensaje para mis hermanos salvadoreños. No, no sería final, pero un mensaje al pueblo salvadoreño que nos está mirando y que apoyan nuestro trabajo. Un mensaje hacia ellos, hacia lo que están viviendo hoy como país, lo que tanto anhelaron y que a pasos engantados hoy están ellos recibiendo de parte de esta administración del presidente Bukele. No pierdan la fe en los buenos momentos, pero tampoco en los momentos difíciles, porque van a venir los momentos difíciles. Fácil es estar en los momentos en los que las cosas van bien. El espíritu de los hombres y mujeres bien paridos está precisamente en mantener esa integridad en los momentos en los que las cosas pueden resultar no tan fáciles. A presidente Nayib Bukele le van a soltar los perros y lo van a tratar de destrozar. Y si no tiene respaldo de ustedes, no es nadie. Necesitan estudiar mucho su historia. Necesitan asumirla, defenderla, porque finalmente es el destino de ustedes y de sus hijos. Mi querido, gracias.